Hay que chequear en la presión, pero la sala está ocupada, y querido en este hospital, no hay más barulho de que cambie. Abrir los ojos con volumen lleno, y me agarrar la cabeza, porque el culturo pasa, y llenar en bicicleta. No me viene el médico, se puede, no me viene el médico.